Foto, especial, Chapoy recibió a Infobá en sus oficinas en Azteca Foto, Juan Vicente Manrique. Para Chapoy, el cantante otra vez está pasando por una etapa muy compleja y que tal vez no desee continuar con su carrera. Acerca del destino de su madre, Marcela Basteri, cree que está muerta. Hablemos de Luis Miguel. ¿Qué opina del resurgimiento de su carrera? Luis Miguel está pasando por una etapa muy compleja. Lo último que hemos sabido de él fue el enojo con su jefe de sonido por el problema que tiene el de oído. Y estamos viendo una parte que no nos gusta, los berrinches que hace en el escenario. Eso te habla, a lo mejor, de que está cansado, de que ya no quiere seguir. Me encanta verlo en el escenario, pero cuando se nota que él tiene ganas de salir a escena. Me ha tocado verlo de muy, mal humor, verlo sin esa pasión por cantar, y eso no me gusta. ¿Qué opinas sobre la serie acerca de su vida? La serie fue perfecta. Está absolutamente apegada a su vida, a su realidad, a lo que vivió. Usted aparece en la serie, cuando lo llama a él para confirmar la ruptura con su papá como mánager, sí, yo di la autorización, por supuesto. Mi carrera continuó gracias a que surge un Luis Miguel, una Alejandra Guzmán en la época de oro de Raúl Velasco. ¿Qué cree que pasó con la mamá de Luis Miguel? El conflicto con Gloria Trevi desde hace más de una década, la periodista fue demandada por la cantante Gloria Trevi, con quien no espera que haya un arreglo. ¿Por qué Gloria Trevi la denunció? Hace muchos años se dio a conocer un caso muy lamentable a través de lo que se denominó en ese momento como el clan Trevi Andrade el productor y la cantante fueron acusados de explotación sexual y laboral contra menores de edad y ambos estuvieron varios años en la cárcel. A los 10 años, el hecho se volvió a retomar, no solo en Ventaneando, sino también en otros medios de comunicación, y eso a Trevi no le gustó y demandó a Azteca América, a Azteca Norte, a Azteca México, y a mí en lo personal. Llevamos 10 o 12 años en este asunto, ya perdí la cuenta. Todavía no hay noticias de si va a haber juicio. No ha habido arreglo y no se pretende arreglo. Se encontró alguna vez con la cantante después de la denuncia. Si se la cruzara hoy, ¿qué haría? Foto, Juan Vicente Manrique. Hoy, ¿cuáles son las celebridades mexicanas más vigentes? Una cosa es ser estrella y otra cosa es ser vigente. Hoy las que están vigentes, lamentablemente, son las que hacen escándalo. Estrellas hay muchas en este país. En el mundo del teatro te puedo decir un López Tarso, un Bonilla, un Zurita. La lista es enorme. Punto. Te puedo hablar de un Eric del Castillo, de una Kate del Castillo, de una Silvia Pinal, por favor. Y de una Verónica Castro, ella continúa siendo una mega estrella en este país. ¡Gracias!